Apaga la luz en este lugar, por mi voz se deja ella llevar Por su actitud sensacional, me vuelve loco su forma de bailar Si la ve, como bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, como bailando se pompea, pa' que la vea Oye que nadie, es un momento crítico, me enamoré de su físico Lo menos que quiero es un perreo a lo cínico, a cualquiera le quita lo de tímido Sube mi ánimo, sigue mi camino, visual ella me dio un cantazo Combina la ropa, asesorio con taco, viene hacia mi Sucio va de paso, mucho gusto mega verduo, que estábando con sazo La sexy morena, parece nubela, con piel de canela Bailando se pompea, si la viera como ella me frontea Al momento me pompeo y ella se pompea Si la ve, como bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, ya bailando se pompea, pa' que la vea Es ruda atómica, me la comería toita Fuerte que tiene, tiene cantando sinfónica Al momento reggaetón y la música electrónica Es sexy y en fashion mezclado con gotica Oh Dios, que paso aquí, si mamita estoy hablando de ti Yo estoy pa' ti, dime si tu pa' mi Entonces pues dale pompea, te aquí Bailando brilla, como una estrella fugaz Apagar la luz, en este lugar Por mi voz se deje ya llevar Con su actitud, sensacional Me vuelve loco su por me bailar Si la ve, como bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, ya bailando se pompea, pa' que la vea Esto es más allá del futuro No hay quien hay los del futuro Los hitmen The track bonus Oye Tienes que ser frustrante Después de tantos años de trabajo Que se te paren dos rockies al lado Puede ser mejor que muchos Pero que nosotros no Tan loco Yo chico Bro They already know what the future Upboard Records No hay Если No hay Que se oye No hay No hay No hay Gracias por ver el video.